... ... ...da la gracia en primer lugar a dos personas importantes que yo creo que hay detrás de aquí... ...que es a los dos delegados, los dos delegados que se han implicado mucho en lo que es la Fundación CTM... ...y también el director general de la Junta de Andalucía, que es un linarense, que del primer día que vino a Linares... ...ojo, para Linares vamos a hacer muchas cosas, y ha hecho un gran esfuerzo trayendo hoy a la consejera. Para CTM es un placer que hoy la consejera conozca de primera mano qué es lo que estamos haciendo... ...y cuáles son los proyectos de futuro que tiene CTM. Así que, tanto a la alcaldesa como a la consejera, muchas gracias y creo que las expectativas que tiene puestas CTM... ...se vean correspondidas con lo que realmente viene de la mente que usted trae. Muchas gracias.